¡Suscríbete! 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 ¡Genial! El único cuchillo que tenía... No tengo nada en el inventario, ¿no? Nada. Buscarás en tus reservas, dice. Vale. Pero me deja hacer diseños... Ahí la cuestión, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo nos apañamos. Mira, un martillo, anda, mira. Vale. Vamos a ver. Nuestros amigos los zombies... Eso no ha hecho absolutamente nada. A ver... ¿Eso qué es? Está hablando del suelo. ¡Uff! Esto no vale mucho para nada. ¡Eso es! A ver... Esto necesito yo... Tiraslo. Aquí hay que buscar un poco la vida. Vale, vamos. A ver cómo lo hacemos. A ver... Qué hay por aquí interesante... Esto la abriría sin gastar. Vale, ya veo lo que hay que hacer. Hay que clavarlos aquí. Eso es. Eso se quedan ahí clavados. Me voy pasando. Voy dando patadas. Eso es. Eso es. Todos ahí clavados. Bien. Bien. Eso es. Bueno, que minte lagaditos. Están quedando los huevos. Creo que ya puedo crear un... En este molotón. A ver... Hay cositas ahí arriba, ¿no? A ver... Llegar gas... Petardos... Y la cuchilla que se hizo. Vale. Sobrevive la arena. Venga, Raze. Mándame más calaña. ¿Puedo hacer un costel molotov? A ver. Líquido conductor y líquido. Líquido inflamable, no, costa el molotón, no, me falta cuerda, que no sé si habrá por aquí. Vamos a entrar en los palos pichitos. Un balancero deteriorada, no, 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 esto me voy a tomar bien, que tardos, a ver, ¿dónde puedo tirar esto? A ver, si lanza un cuchillo ahí, no, no, no hay nada. 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 Venga, venga, venga. No hay nada. Lástima que para entonces seas un fiambre. Es la primera vez que intentas controlar tu triste destino, Crane. Demasiado tarde, me temo. Impresionante. Para ser un fiambre con patas. Vale. Recoge el machete. ¿Dónde está el machete? Aquí. Mala bestia. Demoledor. Vamos. Esto tengo que hacer que se lanza por mis. Ahí está. El solo salado. Cuidado, eh. Vamos. ¿Está duro eso? Vale. Tengo que hacer que se golpee solo. Vale. A ver. Punto de habilidad. Supervivencia. ¿Esto qué es? Camuflaje. Camuflaje. Ah, mira. Aprende a usar los cadáveres. Vamos. ¿Marao? Increíble, tío. Sí. Es la mala bestia. Ahí está. Ahí está. Ya te pido el truquillo. Este no sé si a los petalos hace caso. Ah, vale. Pues mira. Ahí. Los truquillos. Buena, buena, buena. Tengo para hacer un botiquín. Lanzúas. Conductor inflamable. Bengalas. No tengo para hacer botiquín tampoco. Pues vaya. Líquido conductor o líquido inflamable. Ninguna de las dos me viene bien. Una vez. Eh... A ver. Claro. Ejemplo más. Ahí está. Vamos. Genial. A ver. ¿Cómo os hago de esto? No. 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 No se de dónde me ha venido el golpe. Sí, sin los demoledores ya sé cómo son y manejables, pero el problema es que salen los demoledores con los puñeteros víricos. Venga, vamos a cargarnos primero a estos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, me mato. Mira, tú sabes cómo está aquí. A ver, es muy lento. No sé si le he hecho algo. Venga, a ver. Ahí está. Venga, a ver. Venga, a ver. Me estoy gritando ya, eh. Eso es lo que quería evitar yo. Se me viniera aquí arriba. Vamos a mirar con el descarga. Cuidado con el descarga. Bienvenidos a B到ys en BARER social. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Muévete! ¡Estás irritando! En cuanto se lanzo una vez más... ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Cómo es cuate! ¡Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres! ¡Qué pena que haya sido una actuación única! ¡Esto sólo alargará lo inevitable! ¡Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas! ¡Que no digan que nunca te di nada, Crane! ¡Crane! ¡Crane! ¡Venga! ¡La gente! ¡No ha venido muy bien! ¡Coge el botiquín! ¡Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane! ¡El Sai sabe elegir a sus agentes! ¡Mierda! ¡Bajad la plataforma! ¡No ha venido muy bien! ¡Aaaahhh! ¡Y cling! ¡Sos instrumentos no te denle diodos! ¡No ha venido muy bien! ¡No no ha venido! ¡Lo escuché! ¡Dland toros son los atractivos! ¡ONhu ve! ¡Aaaaahoo, no ha venido hen! ¡Lo ha venido! Deja que te lo demuestre Basam, ¿me recibes? Alto y claro Obliga el archivo Enseguida, señor Y listo Ya está enviado ¡Maldiaco! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma No curarlo A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Menoso Vale Matadlo Doctor Es hora de salir de aquí Crane Salva a esta gente No se merecen esto ¡Oh! Dame esa forcha ¡Crane! ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor Escapa de la base de apariciones ¡Vamos! ¡Vámonos! Aquí, por aquí, no sé Aquí, punto Por aquí ¿Dónde será por aquí? A ver ¿Dónde? ¡Por poco me cogen! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? Por aquí ¡Aguanta, aguanta, Crane! ¡Vamos! ¡Corre! No sé si será por ahí o no Sí Nada ¿Dónde será por aquí, no? Bajo el agua No veo nada, tío A ver, a ver Ah, vale, por aquí Aquí Por ahí Paso de ellos Intensa persecución, ¿eh? No, por ahí no No, por ahí no Debe subir, por ahí Y por aquí Imagino que será A ver A ver Por ahí Esa puerta Abajo A ver O sea, a lo mejor es que no es por aquí, ¿eh? Me tira yo por ahí Muy confiado No, por aquí es donde he venido Hay que subir, hay que subir He encontrado una forma de salir de la arena Y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches Pero Cere Cere ha muerto Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jave Antes de que Reyes lo secuestrara Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura Venga, hasta la torre ¿Puedes algo? No puedo correr, no me deja Espera, no, no Ahora no Ahora no Por favor Genial, no veo nada Uh, muy mareado Ahora ¿Puedes correr? No, estoy cansado Aguanta, aguanta Ahora No puedo correr, ¿eh? Tengo que ir andando Tengo que ir andando Tengo que ir andando Mantentas No podenas No podenas Ya no hay Y ahora no Ahora no Aguanta Aguanta Y ahora no Aguanta que no ordena No, un explosivo Cerea Cerea ha muerto Mi hala No, ¿dónde estoy? Te escondí en el muelle Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz No sé qué has hecho, pero están muy caballados Tengo que hablar con Hade Cerea le dio los datos Se los llevó a Kandem O al menos lo intentó Kandem nos dijo que los matones de Raiz Encontraron su laboratorio Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró Ahora está atrapado Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él Iré tras ella ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada Un grupo llamado Los Salvadores Pasa a la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si podré arreglarlo Pero lo intentaré como sea ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como copartes Me quito el sombrero ante ti Buena suerte Crane Aquí tienes tu equipo Toma Karim te manda recuerdos Dale las gracias de mi parte Karim que trabajaba para Raze y le traicionó Y ahora es medio aliado nuestro Spike, hombre Vale Todo esto para recaudar Muy bien A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Estos quiénes son? Alijo el jugador Vale Bueno, bueno, bueno Lo que tenemos aquí Uf, uf, uf Vale A ver Vale, tengo que vender Vale, ahí tengo todo esto Muy bien Vamos a vender Necesito una tienda Una tienda que está aquí Pero párate Te voy a vender de todo A ver Vamos a vender Esto Mazo de demoledor Fuera Vale Perfecto Vale Ahora que ya hemos vendido todo eso Vamos a coger nuestras cositas Y todo esto hay que vender Todo 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 Eso es todo Madre mía, tío Uf Todo lo que hay aquí dentro Vale Perfecto A ver Vamos a ver Diseño sangrijoel industrial Venga, lo compramos Escopeta de dos cañones De color naranja Que hace 911 de daño 911 La compro No hay ninguna Espérate, espérate un momento A ver Vamos a vender primero Tormenta de arena Que hace 500 La otra que hace casi el doble Así que Se vende Se vende El rifle policial 184 Vale Con que me quede con uno Me vale Fuera, 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 fuera Este hacha Fuera Fuera, fuera Fuera Esto fuera Eso fuera Vale 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 La escopeta Me la llevo Fufufuf Super cuchillo de matadero Machete panga 210 Este Y la voy a comprar Sí Vale Y A ver Gaza Latas Munición para escopeta Vale Esta arriba Vale Mira Bombirme la este Vale Bueno Vamos a ver Localiza los que pueden llevar El sector cero Ah, mira Esos son infectados Vale Esta es una zona segura Toma Toma Fuera Vamos a ver Esto hay que limpiarlo Chicos Esto hay que limpiarlo Vamos a subirnos Aquí A ver Tengo petardos Sí Vamos al inventario Vamos a ir así A ver Petardos Lo vamos a poner Los petardos Ahí Ultravierta De momento No necesito Así que Los molotov Ahí Ahora Te arraso Un poquito Joder Como dura Ese ¿No? No Venga A ver Si con la pistola Vale Fuera Fuera Buah Como volan las cabezas Aquí 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 hay mucho Que coger Así que Vamos por partes Vale Camuflaje De momento Nada A ver Gigantón 400 pavos Tenía Gigantón ¿Sabes? Como para dejarlos ahí Vale Bueno Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ponernos El rifle En vez De la pistola Vale Este machete Se le puede mejorar Le puedo meter El modo mercenario Y el modo Titán Es Esto Vale 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 Rápido Perfecto A ver si puedo hacerle algún diseño A ver Almo cuerpo a cuerpo Electricidad No Vamos a buscar uno guapo ¿No? Aquí estamos Dentista Barbero Me faltan algas submarinas Vale Este tampoco puedo ¿No? No Mira Electricidad nivel 2 Este sí Al machete Verás que gran brazo Va a pegar el machete Ahora Ya lo ves Jejeje Vale Vamos a ver Bueno Y ese La virgen Del Rocío Que tienes tú Para mí A ver El camuflaje Anda Ahora con el camuflaje No me veis ¿A que no? Lo que pasa es que si ataco El camuflaje se va Vale Es un patito Eso es Vale El camuflaje Por lo que veo Lo puedes llevar Para pasar Inadvertido Pero en el momento Que hay ataques Se te quita Vale Vamos a seguir A ver Misiones Los salvadores Localiza los que pueden Llevarte al sector 0 Vale Un hombre llamado Zenk Vale Materiales ¿Estos dónde están? Los gemelos Ah mira Están cerca Adentro Lo que cabe Vamos a ir a ver Les A los gemelos A ver Se va Bueno Imagino que a lo mejor El camuflaje Se podrá mejorar Más adelante Que no lo recuerdo Si se podría mejorar Genial Me ha saltado A ver Nivel de agilidad Que tenemos por aquí Regeneración de salud 2 Vale Crane Una cosa más amigo Te acuerdas de la chica Del sector 0 Troy Bueno Si Hablé con ella Cuando restauré Las comunicaciones Por radio Deberías hablar con ella Cuando llegues Si Buena idea Gracias Brecken Vale Esa está está muy bien Pero no hay dinero Ahora mismo No hay dinero Mira cuerda Y lata Vamos a ver Dónde están Los dos trastornos estos Te mataré Me alegro de volver a verte ¿Cómo se llamaba? Crane Un apellido simple Para una persona simple Decidme qué necesitáis Y me pondré en marcha Cinta americana Cables Necesitamos 10 rollos De cinta americana No Necesitamos 10 cables De corriente Cinta americana Cables Cinta americana Cables Cinta americana Vale Necesitáis ambas cosas Exacto Exacto Y se acabó la charla En marcha Vale Creo que tengo Cinta americana Vale Me hacen falta 6 cables Eléctrico Cinta tenía yo ¿Vale? ¿Dónde me manda? Por los cables A ver Algunos materiales Bueno No estamos muy lejos Voy a hacer esta misión Cinta en un momento Y ya continúo Con la principal Vale A ver Ahí arriba Ahí arriba No Por ahí no puedo subir Vaya Vaya hombre Como no Hay un gigantón Ahí Un gigantón Ahí 800 Vale Vamos a ver Venga 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 Ya tengo el camuflaje, se supone que con esto no me atacan Vamos a coger Mira, eso Ahí Vale, vámonos Se va enseguida, eh Todo el camuflaje, se va enseguida, tío Ay, un escupidor Ahora no tengo tiempo para ti, chaval Vale Bueno, pues aquí tienes tus cables Diez rollos de cinta americana y diez cables Buen trabajo, macaco Estás rindiendo muy por encima de tu capacidad Claro que dicen que para mejorar, tienes que jugar contra alguien mejor que tú Es evidente que tu inteligencia ha aumentado como resultado del contacto con nosotros Así que, de nada Una cosa más y habremos terminado ¿Qué quieres? Hay una base militar al otro lado del puente derrumbado Usarás una tirolina para alcanzarla Harás uso de la inteligencia de la que te hemos imbuido para encontrar un sonar militar portátil y traérnoslo Tráenoslo El señor Dal también querrá verte Así que échate desodorante e intenta no mancharte mucho de babas Venga en marcha Tu presencia me provoca jaqueca Eso que te está creciendo es musgo Muévete El tiempo corre, pero él no se mueve La teoría de la relatividad afirma que todo está en movimiento Pero tú no lo estás Muy bien Consigue el sonar del cuartel general de campaña situado en el puente Vale, o sea que tengo que ir hasta el otro lado del puente Eso lo vamos a dejar para el próximo día Vale, vamos a organizarnos un poco A ver Vamos a ver Tengo Zona segura Fiebre A ver Por aquí ahora mismo no hay nada No hay mucho más que hacer Bueno A ver, en la tienda ¿Dónde está el de la tienda? Aquí Vamos a venderle cositas Mazo de herrero pasado Vale A ver, yo tengo esta barra que la voy a vender La dinamita todavía la verdad que no sé para qué muy bien la usaré Imagino que pueda fabricar bombas o algo de eso Vale Ahora que he dicho lo de fabricar bombas A ver si tengo para hacer Diseños 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 A ver Vamos a ver Cotor monotón Mira Una por aquí Vale Eh, 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 eh Petardos también voy a hacer Botiquín La granada A ver ¿Dónde está? Me falta plástico Es lo único ¿De dónde consigo yo plástico? Pues A ver si este tiene a la venta algo de plástico ¿Tienes plástico a la venta? No tiene plástico El plástico se consigue en las casitas Así que tengo que ir a rapiñear plástico Y me podría hacer otra espadita de esas majas Vale, sí Porque por aquí no hay ninguna tienda más A ver Vale ¿Eso qué es? Desafío la nueva Perfecta Nada ¿Dónde puedo encontrar plástico? Pues En bares Cosas así Vale Mira, tengo todavía Una misión De noche ahí Todavía no he ido a ver El tipo de la que sale El tipo este de la casa Que sale humo de rojo Y la misión principal ¿Dónde nos lleva? A ver Vale Nos lleva ahí Bueno, vamos a acercar hasta ahí Y ya despedimos la capítulo Venga 400 metros Vamos a ver esta casita Cuidado Que viene un idiota ¡Ahí va! Si es un explosivo, tío Puñetero Joder 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 ¿Pero cómo hay tanta daño aquí? Mira ¿Sabéis lo que os digo? Ahora Sois muy pesados, ¿eh? Sois muy pesados ¿Subes otra vez? ¿Subes? Al congenante no va a hacer nada Tira un muy pesado ahí ¡Pero bueno! Joder 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 ¡Hell ¡Let Pero bueno y Y que quieres que te diga, no es que sea gran cosa la congelante vamos a ver chicharros un poquito los golfos dejen de venir locos de estos subes toma, me cae mal te suelta a tu propio colega venga, venga me encacho el dedito me encacho el dedito, ahí se tenés voy a limpiar toda esta zona y me voy a hinchar a coger cositas ahí quede todo a ver malas bestias no 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 joder 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 eso que no lo han de diferentes maneras queréis cachondeo? vamos a hacer cachondeo para despedir capítulo joder 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 ¿Qué? ¿Te gusta la escopeta? ¡Joder, chaval! ¡He hecho una criba aquí que flipas! ¿Ya? ¡Joder! Bueno, bueno, bueno Ha quedado todo bien despejado, ¿eh? Sí, sí, ven para acá, campeón ¿Qué son? ¿Se tiran desde ahí, desde el puente, los zombies? ¡Vale! Venga, ¿alguien más quiere un manga o ya os calmáis un poco? Ha quedado esto mucho mal despejado, ¿eh? ¿El gigante no estará por ahí todavía? ¡Vaya! Aparta, a morir Venga ¡Vale! 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 A última hora tenemos sorpresa Un poquito de acción para despedir el capítulo final Nosotros lo vamos a dejar aquí, ahora me pongo ya a recoger todo esto y hacer un buen saqueo Y continuaremos el próximo día Pues por aquí, por ejemplo Que estaríamos muy cerca del punto de la siguiente misión Ya tendré tiempo de atender a los gemelos más adelante Bueno, en parte nada más, amigos Como siempre digo, agradeceros que sabéis pasar a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno, con esta estupenda vista del puente Despedimos el capítulo de hoy Cuidados mucho ¡Vale! 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 ¡Vale!